Inhumanoids, Inhumanoids, monstruos que vienen del centro de la tierra para exterminar a todo el ser viviente que se encuentra en la superficie del planeta. Inhumanoids, Inhumanoids, podrá el comando de Airscore exterminar a estos monstruosos seres. Inhumanoids. Hoy presentamos el Plan Turma. ¡No regresa y muere, John! ¡Ven, Métlar! ¡Camina por el puente! ¡O tienes miedo a la vista! ¡Todavía es muy temprano para que cantes victoria! ¡No canto mi victoria, sino tu derrota! ¡Ah! ¡Ahora salvaste tu vida, pero pronto entrarás al oscuro silencio! ¡Camaradas! La Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas enfrenta un grave problema. Agentes soviéticos en los Estados Unidos informaron que los Inhumanoids, Métlar y Tendril, han sido liberados por el imperialista Blackthorn Shaw. ¿Acaso necesito recordarles que los Inhumanoids atacaron e incendiaron nuestra ciudad? ¡No! ¡Creo que no! Por lo tanto, comprenderán por qué inicié la Operación Surma, llamada así... ...por el mitológico guardián ruso de la oscuridad. El General Korsakov les dará el resto de los detalles. Viendo mapas geológicos otorgados por un senador norteamericano, decidimos perforar un pozo para llegar al centro de Infernag, el cual es comandado por un ser llamado Métlar. Expondremos a la luz el núcleo primo y después los ingenieros harán volar la presa presa. El agua descenderá por el pozo hasta encontrarse con el núcleo ardiente. La mezcla de frío y calor provocarán una enorme explosión y no habrá oportunidad de que algún Inhumanoid sobreviva. Esta misión será comandada por un oficial de la KGB, el coronel Anatoly Kim, quien fuera héroe de la anterior batalla contra los Inhumanoids. ¿Científicamente no cree que sea peligroso? Creí haber dicho que esta misión era militar, no científica. ¿O pone usted en duda nuestra capacidad? No, Igno, claro que no. Lo localicé en mi pantalla. Estaré en posición en cinco segundos. Dos, uno. Hasta nunca, pequeño. Earth Corps, vayamos por el otro Tendril. Los granos no tienen en su poder, no dejarán que lo destruyan. Eso no me preocupa. Debo hablar rápido, la faz de la Tierra está en peligro. Los soviéticos planean destruir Infernak. Este es su apartamento. ¡Rompa la puerta! Está usted arrestado. Mis colaboradores me dijeron que fuéramos prudentes porque al inundar Infernak, causaríamos tal explosión que la Tierra volaría en mil pedazos. Tal vez deberíamos telefonear a los soviéticos y decírselo. Si le notificamos a los rusos, quizás descarten la posibilidad de empezar con el plan Surma. Nuestras opciones militares son limitadas y como ustedes saben, el presupuesto de Air Corps se cortó. Ya no están más bajo nuestra jurisdicción, señor. Pero no se pierde nada con preguntarles. ¡Empiecen a drenar! El Dr. Manglar debe de estar por aquí. ¡Aquí está el pobre indefenso Manglar! ¡He regresado por ti! ¡Por mí no! ¡Sino por la ayuda que te daré cuando vuelva a vivir! ¿Oyeron eso? ¿Oyer qué? No oí nada. Ha estado trabajando demasiado, señor. Pronto seré de compón. ¿Por qué está así la fortaleza de granito? Puede estar una trampa. Nietzsche, nuestros sensores no detectan nada. Tal vez no están funcionando. Kiev, ¿acaso ponen en duda la eficiencia del equipo soviético? Nuestro equipo fue hecho para detectar vida orgánica y aquí casi todo es inorgánico. Yo no sé, pero no debieron usar violencia en contra nuestra. Debemos hablar con ellos. Están invadiendo nuestro territorio. Si hablamos con ellos, perderemos toda ventaja de sorpresa. ¿Pero qué es lo que debemos hacer? No lo sé. Será mejor que enviamos un emisario. Ayúdenme a pensar a quién enviamos. No puedo pedir a mis compañeros algo que yo no haría. Coronel, detecto movimientos al final de la caverna. ¿Qué criatura tan curiosa? Eso no es un paseo, es una expedición militar. Humanos, he venido a hablarles. Trata de comunicarse con nosotros. Dejamos que hable. Solo hay una forma infalible de comunicarse con ellos. ¡Abra fuego! Pero ocurre que aquí yo soy el comandante. Si no logra que las tropas abran fuego, le arrestaré por traición a la patria. Como usted ordene, a mi señal abran fuego a discreción. Más vale que digan aquí corrió que aquí murió. Más vale que digan aquí el comandante. ¡Fuerza H, recoja a los pilotos caídos! ¡Niet, me opongo! ¡Que sigan adelante! Su ignorancia ya nos ha costado un helicóptero, así que por favor, no me dé más problemas. ¡Su insolencia me está molestando demasiado! Esta violencia no tiene sentido. Estoy muy confundida. Lo que más rabia me da es que debo ordenar retirada. Oger, me dijeron que eres el único hombre en el mundo que le ha colgado el teléfono a la esposa del presidente. ¿Quieres saber la verdad? Creí que era mi suegra. Estoy recibiendo una señal. Hay mucha interferencia. Armas, ruido, radares, bombas. Debe ser una batalla. Sigue rastreando la señal. Wright, acelera el paso. Así lo haré. Qué bueno que encontraste las piezas de los vehículos, Wright. Lo mejor es que pude poner a funcionar de nuevo a Trapper y a Terrancow. Este lugar es muy tenebroso. Sí. ¿Cuál es el trato, George? ¿Repartirás el oro equitativamente? ¡No! Pero qué fuerza, porque no lo entiendo. ¡Levántate, inútil! ¡Debemos ir por el oro! ¡A la carga! ¡Quédate con todo tu oro! ¡Yo me largo inmediatamente de aquí! ¡Cobarde! ¡Al que se vaya, lo mazo! ¡Nunca debieron haber venido! ¡Te voy a hacer pagar por esto! ¡Te arrepentirás de lo que hiciste! ¡No tengo por qué arrepentirme! ¡No sabes la desgracia que has causado! ¡Claro que sí sé! ¡No! ¡Sí! ¡Korran, corran, corran, cobardes! ¡Corran! ¡Corran hasta que el oscuro silencio los atrape! ¡Ven conmigo, Decompose! ¡Juntos seremos invencibles e inmortales! No hay tiempo que perder. Ya conecté la bomba. Tenemos 30 segundos. ¡Es hermoso! La verdad, jamás había visto algo tan hermoso. ¡Lo tenemos! Veamos si podemos ayudarnos. ¡Sí se mueven! ¡Vénse por muertos! La próxima vez, recuérdame que no debo ayudar a ningún sobreviviente. ¡Bajen sus armas y hablemos! ¡Descuida, amigo! No necesitamos bajar las armas para poder hablar. No te preocupes, Oger. Si nos disparan, todos moriremos. Mi tanque contiene hidrógeno líquido. Deberíamos decírselo. Sugiero que juguemos un poco con ellos. ¡De acuerdo! ¡Vamos a hacer lo que tú quieres! ¡Ordena a tus hombres que los ejecuten en 10 segundos! ¡Conocemos su misión! ¡Si inundan Infernak, el núcleo explotará y la tierra se va a desintegrar! ¡Va llegado la hora final! ¡Van a abrir fuego! ¡Tres, dos, uno! ¡Abran fuego! ¡Son estatuas vivientes! ¡La armada de Metsu! ¡Fuego! 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 ¡Vámonos! 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 ¡Fuego! ¡Hay que atacar! ¡Sí, pero de qué lado estamos! ¡Fuego! ¿Recuerdas las modificaciones que tenías que hacerle al Terrascout? ¿Sí? Pues ya no tienes que hacérselas. ¡Los amigos los médicos se retiran! ¡Ya estoy harto! ¡Yo voy a destruir a esos rusos! ¡Tú no destruirás nada, Mezlar! Debemos decirles que lo liberen. Eso sí que va a ser sencillo. ¿Cuándo volvemos el portón, el agua tendrá vía libre hacia Infernach? Si los norteamericanos tienen razones, estará al fin del mundo. Decompose. ¿Qué? ¿Qué fue lo que hizo en mal? ¡Tú eres un ser monstruoso! ¡Jamás imaginé ver algo así! ¡Y si tú quisieras, podría ser más monstruoso! ¿Quién va a ir? ¡Cordene el ataque! ¡Nunca más conocerás la libertad! ¡Ustedes tampoco! ¡Algún sacrificio debíamos hacer! ¡Cállene y Pyre! ¿Qué quieren? ¿Nos recuerdan? Nosotros salvamos sus vidas en Infernach. ¿Qué quieren de nosotros? Bueno, ¿quién se los dirá? No soy diplomático. Hablar no es mi especialidad. No sé qué decir. Creo que soy el elegido. ¡Hay otros humanos que tratan de inundar Infernach! ¡Tontos! ¡Destruirán la Tierra! ¡El único que puede detenerlos es Metra! ¡Es mejor que se destruya todo que liberar a Metra como lo hizo Winachu! ¡Ya basta de tonterías, Fire! ¡Un simple no hubiera sido suficiente! ¡No creo que ellos accedan! Odio tener que hacer esto. No tanto como ellos van a odiarnos. ¡Ah! ¡Malditos legales y dientes! ¡En la guerra sí que suceden cosas muy extrañas! Pues para que te asombres más, somos aliados, Metra! ¡Por ahora! ¡A la carga! ¡Use el misil! Si le disparamos, quedaremos sepultados. ¡Eso no importa! ¡El deber es matar o morir! ¡Morir! ¡Destruya el portón de Infernach! ¡Morir! ¡El núcleo primo está expuesto! ¡Muele en la presa! ¡Este es nuestro momento de triunfo! ¡A partir de ahora las caídas de agua nos llevarán a la victoria! ¡Ni meslar podrá detenernos! ¡Son unos tontos metales vivientes! ¡Morir! ¡No lo veras luego de cerrar! ¡Dispara el último misil! ¡Claro que sí! ¿Qué es lo que parece? ¡Estoy empezando una nueva revolución, camaradas! ¡Salgan inmediatamente hacia la superficie! ¡No! ¡Ya pierdo! ¡A la convención de Ginebra! ¡Debe respetar mi vida! ¡Y me rindo! ¡Pagarás por esto, Kian! ¡El agua ya está cayendo en el manto! ¡Tienen todas las rocas que puedan de inmediato! ¡Más mejor! ¡Ayúdanos con tu fuerza magnética! ¡No puedes pedirlo si quiera, por favor! ¡Atención! ¡Atención! ¡Infernax será inundado en cuatro minutos! ¡Ya seguí en la salida! ¡Ahora los voy a sellar a ustedes! ¡No, Metzler! ¡Las haré de congelarla! ¡Un minuto y contando! ¡Dejarán de existir! ¡No lo harás, camarada Metzler! ¡Por qué, camarada, tratas de ayudar a los norteamericanos! ¡Porque sin su ayuda la tierra hubiera sido destruida! ¡Ahora libéralos, abuelo, la entrada que cubriste! ¡Ah! ¡Muera, metales vivientes! ¡Mueve mejor! ¡Va a morir ahogado! ¡Y todo por salvarnos! ¡Después no digan que no los ayudé, metales vivientes! ¡Después no digan que no los ayudé, metales vivientes! ¡Distruido Infernak y Ametlar! ¡Pronto todos los Inhuman hoy se rendirán ante nosotros! Señor Presidente, la misión ha terminado. Nos informan que Earth Corps salvó a la Tierra. Tal vez debamos darles unas medallas. Según tengo entendido, las medallas que tenían las fundieron para vender el oro y así existir. En este caso, dígales que si necesitan algo, ya saben dónde acudir. Muy bien, señor Presidente. No sé cómo agradecer tu ayuda. No se preocupen. Claro que sí. Vamos a recompensarte. Te haremos un traje como el nuestro. De lo que queda de tu tanque. ¿Qué sucede, Sandra? Seré la criatura más poderosa de la Tierra. La batalla de los Inhumanoides puede ser terminada, pero la guerra dentro de la Tierra rages en. Earth Corps, suit up. Know your allies. Geologist Herc Armstrong battles the Inhumanoides with his grappling hook, grabber and guts. He leads Earth Corps. They wouldn't have it any other way. Eddie the Fist Augeter is known as Auger. I hate red tape. Hot-headed and thick-skinned, Auger traded in his golden gloves for a power drill. He's determined to go the distance with the Inhumanoids. Dr. Derek Bright is a geologist and inventor. He's got a big ego. That's okay because he's a genius. And many times, he's clawed Earth Corps out of trouble. Some say Liquidator marches to a different drummer. The Inhumanoids wish it was true. When the chemist turns his liquid gun on the monsters, heaven help them. Hit him with everything you've got! 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 Hit him with everything you have! Missy Brown Jackaterial has brought you counsel. This team'sJobs with his young man and.. We'll find Seymour.